Dentro de mí Siento la fin, mi corazón roto de un poco Quiero gritar, quiero escapar, no sé fingir Me siento mal, me abran de ti Y al preguntar, yo no puedo evitar Que se me corten las palabras Y te den ganas de llorar Te necesito a mi lado ¿Por qué no sé vivir si no estás? ¿Por qué no sé vivir si no estás? ¿Por qué no sé vivir si no estás? Me siento mal, me abran de ti Y esta ciudad A la mar, mi soledad Me abran de ti Y al preguntar Yo no puedo evitar Que se me corten las palabras Y me den ganas de llorar Ah, te necesito a mi lado ¿Por qué no sé vivir si no estás? ¿Por qué no sé vivir si no estás? ¿Por qué no sé vivir si no estás? Te necesito a mi lado ¿Por qué no sé vivir si no estás? Y a la mar ¿Por qué no sé vivir si no estás? ¿Por qué no sé vivir si no estás?